Con esta música nos vamos a Huari Llegaremos a la casa de Alejandro Trujillo Tomaremos chucha de bora Y bailaremos con los canarios del Andes Sentencia de mi Iwacuita Sentencia de mi Iwacuita Cutir chimame, cutire musa Sentencia de mi Iwacuita Tachechina, sentencia de mi Iwacuita Campas de mi Iwacuita Tachechina, cargos de mi Iwacuita Tachechina, cargos de mi Iwacuita De esta manera por la culpa de un amigo Tachechina, cargos de mi Iwacuita 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 La mamita, la mamá viejita, la mamá guacán de tu caray. Tente en la llanta, ponte en el carca, ponte la puja de caray. Eso, 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 eso. Salud, salud a Urembra, a Míbar. Nos vamos a Matampa. Vamos a bailar, Tomás Leandro, los fumarangas, los canarios de mi mundo. Míbar.